El primer tema que nosotros hemos considerado de importancia en el futuro de la coyuntura tiene que ver con el desarrollo de la ofensiva política, ideológica y demás que viene adelantando el Partido Comunista en función de la conquista del voto Gallo Rojo en la tarjeta del partido, en el voto, en el presidente, en la tarjeta de la ley. Y esa ofensiva política, después del análisis que hemos venido haciendo, la evaluación, notamos y observamos un avance importante que nos indica que el éxito de esa ofensiva en desarrollo se va a concretar el día 7 de octubre, con el que un fue el presidente Chávez y una sustancial votación del Partido Comunista de la Nación. Uno de esos aspectos de esa ofensiva tiene que ver con la preparación del gran contingente de movilización que el Partido Comunista viene adelantando en el marco de esta coyuntura. Ese contingente de hombres y mujeres, militantes del partido y amigos del partido, la preferida del partido, que se han comprometido en una gran jornada por la búsqueda del voto Gallo Rojo. Y ese contingente se expresa, por un lado, en la constitución, en los centros de trabajo, de los núcleos clasistas de trabajadores con Chávez y el PSB, de los cuales hasta ahora observamos un crecimiento importante en ese sentido. Y por otro lado, los colectivos revolucionarios con Chávez y el PSB, que se están constituyendo, se están constituyendo a nivel de las comunidades y de los sectores populares. De igual manera, se expresa en este momento un importante crecimiento en ese sentido. Esas dos instancias, esas dos expresiones orgánicas, esos dos instrumentos que el Partido Comunista acordó y puso en desarrollo, tienen como tarea fundamental adelantar lo que hemos denominado nosotros el 1 por 25. Es decir, la votación del partido se va a expresar en una gran movilización que hombres y mujeres comprometidos con esos núcleos y esos colectivos van en la búsqueda del voto organizado del partido y que se van a expresar, evidentemente, en el 7 de octubre. Y paralelamente, estamos ya estructurando nuestro padrón electoral, es decir, nuestros testigos que van a estar en las mesas, no solamente movilizando a los trabajadores a la votación y al pueblo venezolano que expresa su voluntad de votar por el Partido Comunista, sino que también va a cumplir un rol importante de defensa del voto del presidente Chávez y, fundamentalmente, del voto del Partido Comunista. Hasta ahora, la evaluación que hemos hecho nos indica que estamos avanzando progresivamente y exitosamente en esa elección. Otro aspecto de esa ofensiva política tiene que ver con el desarrollo, en el marco de lo que dijimos anteriormente, de los colectivos núcleos, de adelantar una política de alianza con sectores del movimiento popular revolucionario. Y hasta ahora, los resultados han sido sumamente exitosos. Venimos de una jornada de conversación con sectores del movimiento obrero y sindical, con sectores de la corriente de los colectivos de trabajo en revolución, con los compañeros de FUPE. Venimos también de un evento importantísimo, trascendental, que se registró este fin de semana, el día sábado, con una reunión muy importante, positiva y trascendental con los compatriotas del frente de cristianos y cristianas por el socialismo. Es un movimiento ecuménico que abraza la teoría liberal de la liberación que en el terreno, en la vida terrenal, coincide con el Partido Comunista de construir una sociedad de justicia social aquí en el planeta Tierra y que evidentemente expresa un nivel de coincidencia con el Partido Comunista. Y estos compañeros del Frente de Cristianos y Cristianas por el socialismo manifestaron en esta reunión exitosa que hicimos el día sábado, manifestaron su disposición y su voluntad de trabajar con el Partido Comunista en la búsqueda del voto gallo rojo para llevar a la reelección al presidente de la República. Esa política de alianza que se expresa también con conversaciones y acuerdos con el movimiento indígena nacional, con el Frente de Militares Cívico-Militares, el Frente Cívico-Militar, en fin, todo un conjunto de movimientos que son expresiones del pueblo venezolano que ven en el Partido Comunista una opción revolucionaria, ven en el Partido Comunista una organización que durante estos 82 años ha demostrado verticalidad, consecuencias revolucionarias y que particularmente en este proceso revolucionario se ha resaltado no solamente por lealtad al proceso y lealtad al líder del proceso, sino porque sencillamente desde posiciones de clase ha defendido los intereses de los trabajadores y las trabajadoras cuando han sido atropellados, no solamente por la patronal privada, sino por la patronal pública. En ese sentido, ese comportamiento y esa línea de acción del Partido Comunista es bien vista por los trabajadores y las trabajadoras y por supuesto por el pueblo en general, que convierte al Partido Comunista como la acción revolucionaria que apoya al presidente Barranquilla y el voto étrofos. El otro elemento de la ofensiva, el Partido Comunista va a celebrar este fin de semana, el sábado 22, un acto nacional donde se van a congregar no solamente militantes del partido, sino también compañeros y compañeras, compatriotas y compatriotas del movimiento popular revolucionario, que va a tener un momento, un momento de una marcha que va a partir del cuartel San Carlos como centro, como emblema histórico de la represión de parte del punto fijismo. No olvidemos que en el cuartel San Carlos se convirtió en centro de la represión, donde muchos compatriotas, revolucionarios, luchadores y sobre todo militantes del Partido Comunista fueron apresados, fueron encarcelados en ese recinto y eso por supuesto denota que ese espacio carcelario se convierte en un escenario, un símbolo, pues la represión del punto fijismo, pero también se convierte en un símbolo de la resistencia popular, la resistencia del movimiento revolucionario frente a los atropellos, los crímenes que se cometieron en la época de los 60, los 70 y los 80. En ese sentido, el Partido Comunista va a partir de ese escenario, de ese recinto, marchando por la Avenida Varal para concluir con el acto en el Teatro Municipal de Caracas. Está en desarrollo un plan de movilización de todas las regiones, vamos a concentrar ahí a más de 2.000 cuadros del Partido Comunista y amigos del Partido Comunista con una demostración de contribución del Partido al triunfo del presidente Chávez. Y otro acto que se desarrolló recientemente y que reiteramos desde el buro político, el esfuerzo que viene haciendo la Juventud Comunista en el marco de la celebración de su 65 aniversario, un evento que realizaron, un festival que realizaron este fin de semana en la Plaza Bolívar, de carácter exitoso, y que se enmarca dentro de esa ofensiva política, ideológica y de masa del partido. Sobre todo porque tiene como tarea fundamental la búsqueda del voto joven para la tarjeta del gallo joven. Es decir, en estos momentos hay unos indicios, unos elementos que nos indican que la juventud venezolana va a tener una participación importante en este proceso electoral. Y de ahí se desprende que para el Partido, a través de la Juventud Comunista, se convierte en una tarea importante y estratégica trabajar en ese segmento en función de incorporarlo a esta gran tarea del triunfo del presidente Chávez con la tarjeta del gallo joven. Y otro lo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!